Las tendencias en digital van a ser sin duda internet, es el año de internet de las cosas y estamos cambiando, nos estamos metiendo a saco en el mundo del marketing de contenidos, el año del Big Data ya ha sido sin duda Lo primero es saber a dónde quiere llegar el cliente, saber tener muy claros cuáles son los objetivos de negocio luego hacer un roadmap de cómo ir mapeando esos objetivos de negocio de acuerdo con un proyecto en donde sin duda van a entrar en juego datos, tecnología, equipos internos y equipos externos Estamos en un momento de enorme transformación donde creo que es necesario que todo el mundo el que no eche unas horas, por decirlo de alguna manera, en su casa de modo apasionado va a quedar fuera yo lo veo así, tienes que apasionarte todo lo que estamos haciendo si no estamos en un mundo, había un anuncio el otro día que decía eres piloto o copiloto del Volkswagen Polo y dices, pues va a haber pilotos y copilotos de la transformación digital